El otro día estuve leyendo un libro que me traje de Argentina y leyendo, 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 hubo como una frase que me tomó por completo y la frase decía Había intentado controlar cada aspecto de la vida olvidando que la sorpresa era lo mejor que existía y me flasheó Y de eso vamos a hablar hoy en este podcast de Primero Yo donde hablamos de cosas que nos incomodan, de barreras que nos encontramos en el camino de formas de conocernos, potenciarnos, descubrir nuestra magia interior y sobre todo de aprender a querernos Bienvenidas y bienvenidos a Primero Yo si no me has escuchado antes Bienvenida, soy Raquel y hoy vamos a hablar con mi maravillosa amiga Sabrina Cornistein No te pierdas este podcast Hola mis pequeños aguacates, ¿cómo estamos hoy? Bueno, hoy tenemos un capítulo que, cómo no, iba a ser con mi Sabrina Si me lleváis escuchando mucho tiempo, ya la habéis escuchado en un par de ocasiones La escuchaste al principio, la escuchasteis cuando tenía su segundo COVID Creo que hicimos el segundo podcast Y hacía cuatro años que no nos veíamos Y bueno, si habéis visto en mi Instagram, vino a darme una súper sorpresa Después de cuatro años, oiga, que aparezcan en tu jardín y te digan Hola guapa, que yo entendí, hola flaca, pero todo bien Haciendo lo mejor que podemos, hablando español de España Y yo intentando adaptarme al argentino Chao, duda Y bueno, ayer estábamos hablando sobre el control Y pues cómo a veces nos perdemos un poco la vida por querer estar en control Así que pensamos que era un tema, no sé Interesante Sí, digno de venir al podcast Así que aquí estamos, las dos, hablando del control Y yo sé que es algo que a Sabrina le ha hecho mucho cambiar en su vida Y yo quiero que nos cuentes lo mismo que me contabas a mí Porque yo sé que los aguacatitos están deseando escucharte, Sabrina Sí, pero me vuelvo loca Qué hermosa invitación Siempre es un placer venir a este podcast tan hermoso Que ayuda a tanta gente y que tiene como principal objetivo Podemos decirle, o como principal fin Acompañar y ayudar a otras personas en su proceso de transformación y de autoconocimiento Y en camino al amor propio Y sin más, porque vine a visitarte, amiga O sea, vos sos la persona que me acompañó a mí en ese momento Cuando nos conocimos hace cuatro años Y bueno, yendo un poco más hacia el tema del control Cuando hablábamos el otro día Haciendo nuestra actualización de estos tres años sin vernos Y yo habiendo vuelto a Argentina sin poder volver a Australia Fue como que durante dos años Los últimos dos años en Argentina En muchas situaciones sentí que el control se apoderó de mí Esa sensación de querer controlarlo todo Yo estando en un lugar in situ Y al mismo tiempo queriendo controlar Cómo me iba a sentir estando en otro lugar O cuáles eran las cosas que podían suceder y cuáles no Y al mismo tiempo experimentaba a la par momentos en donde dejaba de controlar las cosas Yo decía, wow, pero qué distinto se siente Y al mismo tiempo cuando el control se apodera de nosotros Es muy difícil salirse de ese loop De querer dejarlo controlar Eran como pequeños Pequeños asomos De que el control se iba De mi vida Y de repente volvía Chao Chao, chao Le decía No vuelvas Y de repente volvía Yo me acuerdo de hecho Que tuvimos esta conversación cuando tú estabas en Argentina Porque me decías No, es que este COI me tiene loca Porque yo quiero ir a Australia Y hablábamos eso de Eso no lo puedes controlar O sea, el tema COVID O sea, eso es algo que Yo no podía controlar Para salir de Australia Tú no podías controlar para venir aquí Entonces dentro de la circunstancia que teníamos cada una Teníamos que encontrar La manera de estar lo mejor posible Pero sin querer como Cambiar esa situación Yo creo que eso es algo que le pasó A todo el mundo Durante la pandemia Y que es un tema que se habló Seguramente Mucho durante la pandemia Que todos como queríamos Controlar o cambiar algo Que no podíamos O sea, el hecho de estar aquí o allí No podíamos cambiarlo Se podía cambiar Muchas otras cosas Sobre cómo nos sentíamos Pero no El hecho de No podernos mover del lugar No, totalmente Además Fue algo como que Nunca jamás Lo habíamos experimentado Al menos nosotras Con la edad que tenemos Nunca sufrimos una guerra Nunca estuvimos tan expuestas A situaciones Que no pudiésemos Controlar O simplemente Hacer las cosas Que queríamos hacer Y no poder hacerlo De repente Fue como mucha información Y tener que entender Cómo nos sentíamos En esas circunstancias Pero bueno Sin más A ver El COVID Fue una Lo podemos catalogar Entre comillas Como una Catástrofe Natural Que una catástrofe No podemos Controlarla tampoco Entonces Como que La podemos categorizar Dentro de Fenómenos Que no dependen De nosotros Realmente Sí totalmente ¿Cómo me defines Entonces La Sabrina Que quiere Controlarlo todo Versus Le diría Sabrina rajada acá Lárgate de aquí Versus La Sabrina Que dice Bueno a ver Voy a ver Que sí puedo controlar Y que no Que cambia en tu vida La Sabrina Que quiere controlar Todo es rígida Es rígida Y sufre Mucho internamente Porque es como Si nos pusiéramos Metas Quizás No digo Inalcanzables Sino como Inalcanzables Para el momento En el cual Me las propongo Porque Alcanzables son Si querer Es poder O sea Y si conocen Un poco mi historia Realmente Querer es poder Siempre que quiero algo Me esfuerzo mucho Por conseguir Lo que quiero Y Y querer controlar El cómo Voy a llegar A conseguir eso Es algo Que nunca Me funcionó Es como que Ahí es donde Veo la diferencia Entre Sabrina Queriendo controlar Las cosas Y Sabrina Dejando de querer Controlar las cosas Y abriendo lugar A la sorpresa Simplemente Manifestar Algo que quiero Y después El cómo Se va desarrollando Así como El ejemplo Más Claro Que tengo hoy Es A principios De fin De 2021 A principios De 2022 Bueno Cuando volví a Australia Los pongo en tema Un poco Atravesé como Medio una crisis Profesional Queriendome salir De las finanzas Y empezándome A meter más En el marketing Y la comunicación Y metiéndome Más Y más Y más En tema Dije Quiero ser Estratega de marca Ok No tengo ni idea Cómo hacer Para lograr ser Estratega de marca O sea El cómo Realmente Llegar a conseguir Eso No lo sabía Pero de repente Fueron apareciendo Situaciones Y circunstancias En mi vida Que yo pensaba Que podía controlar Todo Y No No pude O sea Cuando lo dejé estar Y dije Ok Quiero hacer esto De repente Me llamaron De una agencia Empecé a trabajar En relación De dependencia Empecé a tener Clientes como Más freelance Posicionándome Como una estratega De marca Pero solté El control Sí Igual También debo decir Que durante Ese año 2022 Muchas veces Sentí que quise Controlar muchas cosas Quise Cuando saqué El pasaje Para volver a venir A Australia Que llegué Hace unos días Quería controlar Cómo me iba a sentir Estando en Australia Y era como Señora Suéltelo Deje ser Porque Porque No es por ahí Pero bueno Haciendo tu pregunta De cómo me siento Cuando controlo Versus Cuando no controlo Cuando controlo Me siento como Muy pesada Muy rígida Muy carente Ojo Taco en esa palabra O sea Muy carente Porque Si queremos controlar Cosas Que quizás No son alcanzables En el corto plazo O en el mediano plazo Sentimos que no lo tenemos Que nos falta algo Y esa sensación De carencia Nos baja la energía Ahora Si de repente Decimos Ok Bueno Suelto el control Ahí es donde Empiezo a sentirme Como más liviana Y más presente Totalmente En control Me siento Completamente Pensando Todo el tiempo En el futuro Con miedo Del presente Y el pasado Es historia Pero Sin control Es estar viva Es como Dejar que las cosas Fluyan Pero sobre todo Eso Estar presente Estar ligera Y sentir Abundancia Fíjate que Lo de la rigidez A mí me resuena muchísimo Porque cuando yo Me pongo a controlar Me siento rígida Y lo noto Muchísimo en el cuello El cuello se me pone O sea Duro, rígido Como que Ah, que dolor de cuello Y digo A ver ¿Qué he estado haciendo? ¿Qué he estado intentando controlar? Y ahí mismo Hay algo que he estado intentando controlar Y el cuello me dice Bueno Pues mientras sigas Pero ese camino Eso es lo que te vamos a dar Y tiene todo el sentido Lo que dices Porque al final El querer controlar algo Es una falsa seguridad Para el ego O sea Como que el ego Este De alguna manera Como encasillado en algo De esto va a ser así Entonces yo me siento seguro Y estoy controlando Nada puede ir De otra manera Pero al final El no dejar Que las cosas No vayan de otra manera Al final Opaca Como tú has dicho A muchísimas posibilidades Y no solo eso O sea Porque por ejemplo Cuando hablamos De la ley de la atracción El controlar Viene a ser Totalmente lo contrario Porque cuando tú Quieres controlar El cómo van a pasar Las cosas en tu vida Estás creando Estás creando resistencia Estás creando resistencia No le estás dejando Al universo A Dios O a quien quieras Actuar a su manera Estás queriendo Decir No tengo esto Esto no No se me da No estás dejando Esa fluidez O sea Yo siempre digo Céntrate en el qué Y no en el cómo Tú di Yo quiero esto Y el cómo Llegue A lo mejor Primero va a llegar De la manera más inesperada Del mundo Quizá Vas a encontrarte con alguien Que obviamente En tu cabeza No está El hecho de que Esa persona Vaya a aparecer ¿Tú qué sabes Que va a haber de repente Una persona en el camino Que te va a hablar De un tema Que va a estar A saber qué O no sé O de repente Un día resulta Que te pones enfermo Y esa enfermedad Te lleva a tal cosa ¿Y por qué me he puesto enfermo? Bueno, pues te tenías Que poner enfermo Para ver las cosas De otra manera Entonces El querer controlar Cómo va a ocurrir Algo que quieres Es ofrecerle resistencia A tus objetivos Y decirle al universo No, no está ocurriendo Entonces A pesar de que Bueno, de esto hablaremos después Que tampoco hay que apegarse A qué es lo que quiero Tú lo has descrito muy bien Cuando has dicho Que cuando Te abres A que las cosas ocurran Estás presente Porque Así es El dejar de controlar Es estar presente Y Eckhart Tolle Habla muchísimo de eso Muchísimo Cuando él dice Cuando tú intentas Controlar las cosas Te estás yendo del presente Porque el presente Te está Mostrando cosas Constantemente Es todo un proceso En el momento Que tú intentas Dejar esto aquí Porque yo quiero Que esté aquí O cambiar esto Y por qué Esto tiene que ser así No, yo lo quiero cambiar Te estás perdiendo El camino El mensaje Y te estás perdiendo Absolutamente Todo Voy a sumar algo más Cuando queremos Controlar Situaciones Que son ajenas A nosotros Estamos limitando Nuestros propios sueños Estamos creándonos Nuestro propio techo Porque si queremos Controlar todo Y ya planificamos Adentro de nuestra cabeza Y estipulamos escenarios Y creamos escenarios Sobre qué es lo que Deberíamos hacer Para conseguir tal cosa No estamos dejando lugar A que otras cosas Random Distintas O que Lo mismo que decías vos antes Que una persona Aparezca en tu vida Que una nueva oportunidad Aparezca Estamos tan centrados Y tan cegados En que salgan las cosas Como nosotros Esperamos que salgan Que esa inflexibilidad O esa rigidez Por así decirlo Termina opacándonos Termina limitando Nuestras posibilidades Y yo creo que Esta es la clave En que precisamente Cuando queremos O creemos Que tenemos el control Nos estamos limitando Es como Pasar al otro lado Dice no hace tanto Otro podcast Que hablaba De algo parecido Como lo que está Al otro lado La magia Está al otro lado Porque nos creemos Que todo está aquí Porque está como En la zona de visión Pero es que Cuánto hay Que tú no ves Muchísimo Si nos ponemos Esta visión De caballo Que cuando Les ponen Estas cosas Que les ponen En los ojos Como solo veo así No sé qué más hay Entonces Eso somos nosotros Como vamos Con esos tapadojos A todas partes Vemos Especialmente Lo terrenal Lo visible Lo que está ahí No sabemos Qué otras posibilidades Hay Tenemos visión De caballo De esto es lo que hay No puede haber más Cuando detrás De esos tapadojos O como se llaman Que no tengo idea Como se llaman Perdónen las personas Amantes de caballos No estoy demasiado Informada Yo amo los caballos Pero no tengo ese dato Cuánto hay detrás Que no estás viendo Y quizá ni lo estás Escuchando Porque está muy lejos Entonces Los humanos Somos además Súper tangibles Y por norma general Creemos en las cosas Que podemos ver Pero lo que no podemos ver De manera tan física Nos cuesta creerlo Entonces Bueno Sin más Este encuentro Nuestro acá No fue planificado Fue planificado Tres días antes De venir a sorprenderte Y yo ni siquiera Tenía pensado Quedarme en Sydney Tanto tiempo O sea Venía planificando Desde Buenos Aires Que iba a llegar Y que me iba a quedar Una semana Y me iba a ir a otro lado Tipo Si me salía Un trabajo Que estaba esperando En otro lado Me iba Y dije ¿Sabes qué? Voy a soltar el control Si sale Diré que no Y yo hago mis planes Más allá de eso Y así fue como Decidí venir Y bueno Lo que ya sabes Todo lo que pasó acá Que fueron unas causalidades Alucinantes Pero solté el control Y mira dónde estamos Y pasaron tantas cosas En el medio Que de nuevo No te esperabas No No sabías que iban a llegar Y que ni de broma Te hubieras esperado Que causalmente Por llegar aquí Ibas a crear un puente Para otras cosas O sea Literal Pero cuando le decimos Literal Es literal Pero eso lo dejamos Para el próximo podcast Eso ya para otro lado Pero ¿Cómo hacer para mejorar Tu networking? Pero real que O sea Así hablando De cómo te puede Digamos Lo positivo De soltar el control Que has dicho Estar menos rígido Menos pesado Yo también creo Que tenemos que hablar De la autenticidad Porque Cuando uno intenta Controlarlo todo Y hacer que las cosas Vayan de cierta manera Yo me estoy No sé Por ejemplo Quizá el ejemplo No sea Pero es lo que se me viene A la cabeza Una persona que está Frente al espejo Intentando controlar Dónde lleva la raya Del labio Cómo tiene el pelo Perfecto Peinado Los tacones Los zapatos No sé qué Como que no se me puede Mover nada Porque tengo que salir Perfecta A donde sea Que vaya Y de repente Pisas un charco No sé qué Y es como Dios Quiero morir Qué me ha pasado aquí Pero realmente El querer ir tan rígida Pensando en todo Tiene que ir perfecto Al final Aparte de que Se te suele ir todo Se te suele ir todo Para otro lado No te estás tampoco Mostrando auténtica Cuando estás intentando Controlar absolutamente Todos los aspectos Porque cuando tú estás En tu autenticidad Contigo Tú no controlas todo Tú dejas un poco El aire Dejas que las cosas Fluyan Y que las cosas Ocurran Entonces Cuando tú estás controlando Tú estás yendo De quién tú realmente eres O de cómo podrías ¿No? Todos hemos estado En estas situaciones En las que nos da vergüenza Porque hay una persona Que no sé Que nos gusta O algo así Y queremos como Que todo lo que salga De mi boca Sea perfecto Acabamos soltando cosas Que es como Mejor estarías calladita Y por otro lado No nos estábamos Tanto como somos Porque estamos intentando Controlar lo que Esa persona Piense De nosotros Bueno Eso es un tema Súper importante también Y qué bueno Que lo traes a la mesa Porque yo era De las que quería Controlar cada palabra Que decía A ver si estaba bien O no estaba bien Y qué iban a pensar De mí Y tal y cual Y cuando empecé A crear contenido En redes sociales Y empecé a mostrar Mi versión más auténtica Y hablando desde el corazón Y genuinamente Hoy cada vez más Eso Perdón A ver si lo puedo decir acá Pero me resbala Lo que piensen Me resbala Lo que digan Porque yo sé Cuáles son mis intenciones Y lo mismo me pasa Con las relaciones Y con los vínculos Sexo afectivos Por así decirlo O sea Cuando hoy tengo que ir Y encargar a una persona Si me estoy dando cuenta Que me vuelvo muy mental Y que las cosas No están fluyendo Ahí digo ¿Qué estás queriendo controlar? Porque en realidad Y tu nombre del podcast Lo dice Es primero yo Primero yo En el sentido de que Son nuestras intenciones Primero Y somos nosotras primero Y las cosas que vamos haciendo Durante nuestro día Y la otra persona Tiene su vida también Y está haciendo sus cosas Entonces si queremos controlar Cada cosa que va a suceder Cuando estamos hablando Con un otro En realidad No estamos dando lugar Ni al deseo Ni a las ganas Y la realidad es que Cuando estamos ocupadas Haciendo nuestras cosas Todo lo demás fluye Porque estamos siguiendo Nuestro propio camino Y las personas Que quieran acercarse a nosotros Van a complementarnos No nos van a completar Entonces Hacer como que En realidad Nuestro mundo Es O sea Nuestro mundo Está completo Por la otra persona Es lo que En definitiva Hace que sintamos Que cuando no nos contestan Cuando Desaparecen De un segundo a otro Perdemos el control De algo Y es como Bueno no Chao Seguir con tu vida El de tu vida Si lo tienes El control El de la otra persona No Y es que Es así No podemos controlar Lo que otras personas Piensan Sienten por nosotros O sea Tú puedes ser la mejor persona Del mundo Con alguien Y esa persona Puede No aceptarlo No quererlo No sentirlo No nada Y eso no es algo Que podamos Ni debamos controlar Ni tengamos que tener en mente Que eso se puede controlar Y yo te digo Que por un tiempo Me pasó Con mi familia Por ejemplo El querer controlar Como que No pero las cosas No se han de hacer así Porque esto no te sirve Porque esto no es bueno Porque es mejor hacerlo De otra manera Y el abarcar esas cosas Desde el control Hace que La relación empeore Porque al final Es como Bueno Pues si solo me vienes a exigir Desde que punto Esto es amor ¿No? O sea El vivir desde la exigencia O desde querer controlar Como otras personas actúan Hacen O son Es como Eso no es amor Eso es tú Y tu ego Queriendo que las cosas salgan Como a ti te gustaría Como a ti te apetece O la versión que tienes En tu cabeza De lo que es lo ideal Pero entonces Ni estás amando a las personas Ni estás dejando Que nadie viva En autenticidad Ni estás dejando Que corra el aire Ni estás dejando Que las cosas se den En el tiempo divino Que se tengan que dar Entonces El control Lo llevamos A todas las áreas De la vida O sea Al tiempo A las personas A absolutamente todo Y es eso Nos hace vivir En una falsa realidad Y una falsa sensación De que De que todo va a ir bien Cuando realmente No se siente bien Tampoco Es como estar en alerta Todo el tiempo Estar en alerta De decir tipo Ay Si no estoy controlando esto ¿Qué va a pasar? Y si no salen las cosas Como espero ¿Qué va a suceder? Y nos volvemos Personas muy rígidas Muy rígidas Que no damos lugar A que A que lo divino Entre comillas Suceda Y sobre todo Imponerle a otra persona Las cosas que nosotros Queremos que sucedan Y es como La otra persona es distinta ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Y además Tener en cuenta La cantidad de energía Que gastamos Y que destinamos A querer controlar Esas cosas Imagínense Si esa energía La ponemos en Crear O en liberar Simplemente ¿Sí? Sí Seríamos seres Casi flotantes Es que en vez de controlar Vayamos a crear Lo que queremos Pero sin querer controlar Algo que No nos corresponde Que no nos pertenece O sea ¿Por qué nos cargamos De responsabilidades? O de falsas responsabilidades En realidad Cuando en realidad Podemos vivir Mucho más libres Totalmente O sea Es que es eso Es como ¿Quieres vivir con La montaña encima de tu cabeza? ¿O quieres vivir Viendo la montaña De un lado Y observándola Y diciendo Que montaña tan hermosa Me gusta Habrá cosas que no te gusten Pero es el hecho de Aceptar Bueno Esa persona es así Y yo Esto es algo que últimamente Me lo estoy como Metiendo mucho En En vena casi Como que El ver a otras personas Que son muy distintas A mí Y que obviamente Las quiero Las tengo a precio Como ya hablábamos Ayer por la noche Y no querer decir Ay pero ¿Por qué hace esto? Es decir Ella o él Es así Y es así por algo Y a ella o a él Le funciona Y yo no le quiero más Por intentarle cambiar La vida de una manera En la que supuestamente Se la hace mejor Otra cosa es que alguien Venga a ti Como por ejemplo Vienen a mí Las chicas con las que hago sesiones Raquel Quiero que me ayudes A cambiar esto Ahí sí Pero de otra manera ¿Por qué yo Tengo que ser la persona Que está ahí como No pero es que No deberías hacer eso Ven aquí que yo te voy a No Es que no tenés que ser Esa persona Claro Exacto El error está en ponernos En un lugar Que no nos corresponde En ponernos en lugar De que nosotros Para llevarnos bien Con alguien Tenemos que exigirle Que cambie Decirle como queremos Que sea Para que se relacione Bien con nosotros Y en realidad Nosotros Lo que sí podemos controlar Es a qué personas Queremos tener cerca Y a qué personas no Y abrirlos Si podemos elegir Podemos elegir Y sobre todo Antes lo decías vos El tema de la aceptación El tema de aceptar O sea Aceptar a la otra persona Como es Si te va bien Genial Y si no te va bien Bueno Lo que vos podés controlar Es cómo te relacionas Con eso No vas a poder controlar Cómo actúa La otra persona A lo sumo Eso te acerca O te aleja De esa persona Es muy retador El aprender a aceptar Que otras personas Fluyen de otras maneras Que actúan distinto Como tú has dicho No te tiene por qué Cuadrar todo Y hay personas A las que puedes decir Chao Porque no me cuadra Pero es un trabajo Que yo creo que deberíamos Hacer todas y todos El de empezar a Mirar otras personas Y otras cosas Desde el Bueno Las cosas son así No tengo que cambiarlo Ni controlarlo Ella o él es así Él o ella Hace las cosas así ¿Qué tal si me abro Con toda libertad A permitir Que eso Se dé así Igual con la vida ¿Qué tal si me abro A permitir? No es juzgar a las cosas Como buenas o malas Es estar en permisión Es estar en permisión En qué tal si me abro A que las cosas se den Como naturalmente Se tengan que dar Total Que las cosas sigan su curso Que fluyan ¿Te parece si pasamos a Un siguiente tema? A nuestras cuatro A nuestras cuatro Claves O pasos O no sé Cómo le queremos llamar Sí Cuatro aprendizajes quizás Sí Para que O cuatro herramientas Para que las personas Que estén sintiendo Dios mío Esta soy yo ¿Cómo lo hago? ¿Cómo dejo ir todo esto? ¿Qué lo saco de mi vida? Yo Vamos a Vamos al primero Vamos al primero A compartir lo que a nosotros A nosotras Nos ha funcionado Y bueno Lo más básico Que ya lo hemos dicho Para mí es Trabajar en Confiar Aprender a confiar Confiar No sólo en que las cosas Tienen su curso Y su proceso Y vivir el proceso Sino en confiar En los tiempos Y que uno no siempre Está listo O lista Para las cosas O sea Hay un dicho Que no recuerdo Cómo es Pero es algo así Como Dios Todos los tiempos de Dios Son divinos Y esto no quiere decir Que tengas que ser O no religiosa Religioso Como que Lo que viene a decir es La vida sabe Cuando hace las cosas Y que tú quieras A acelerar algo Que tú quieras Que ocurra Ya No te da garantía De que eso salga De ninguna manera bien Tienes que Aprender a aceptar Que bueno No tienes No tienes que Te iría mejor Si lo hicieses Yo creo El El hecho de Abrirte a que A lo mejor No estás listo O que Lo que tú estás pidiendo No puede ocurrir ahora Porque te va a venir Otra cosa O te va a venir En un momento En el que estás Más preparado Para ello Bueno A mí me pasó Estando en Buenos Aires Que Los O sea Los últimos dos años Trabajándolo en terapia Con Con mi psicóloga Fueron Mucho de eso Como que A mí A principio de 2022 Cuando abre Australia Se me presenta la disyuntiva De Ok Abre Australia ¿Qué haces? ¿Te vas o no te vas? Y Tenía que tomar la decisión De viajar en ese momento Porque era lo que había querido En los últimos dos años O Seguir haciendo la maestría Una maestría en marketing Y comunicación Que terminé ahora en diciembre O Continuarla Y viajar después Entonces Claro Durante todo el año Yo estaba con Y estoy haciendo esta maestría Y no sé a dónde me va a llevar Ni por qué la estoy haciendo Pero podría estar en Australia Que es lo que quise hacer Durante dos años Y Trabajándolo mucho Con mi terapeuta Fue Como estos tres Fue darme cuenta Como estos tres años En Argentina Me prepararon Para lo que estoy emprendiendo Hoy acá Para las nuevas oportunidades Que me van a llegar En esta nueva aventura Y Sin haber pasado Por esos tres años allá Te digo Pero de verdad Eh Raquel Ni en pedo Podría enfrentarme A lo que me está pasando No hubiese tenido Ni la experiencia Ni el expertise Ni la seguridad interna De enfrentar Los desafíos Que se me están presentando De hablar con la claridad Con la que estoy hablando De Poder sentirme Como me siento Cuando camino por la calle Cuando voy en busca De nuevos clientes Cuando me posiciono Para encontrar Un nuevo trabajo Las conexiones Todo O sea Me preparé Y el momento llegó Ahora Totalmente A mí me pasó también Con el trabajo Porque las personas Que han estado En Australia O en el extranjero Incluso Sabrán que uno Tiene que exponerse A ciertos trabajos Y situaciones Que uno es como No y esto Cuando se acaba Yo no quiero estar aquí O visas El tema de De las visas Uno no controla Las visas Y es como Pero yo por qué Quiero cambiar esto Y sin embargo Yo considero que Todos esos pasos Que tuve que dar Para Tanto para la visa Como De manera Profesional Eran necesarios Para yo estar Donde estoy hoy Y ver las cosas Con otra perspectiva Porque Aparte de que Me he hecho mucho Más empática En muchos sentidos Siento que El haber vivido Cientas situaciones Que yo quise cambiar En mi vida O saltarme Esos pasos Me traen Hoy A donde estoy Y me hacen Una persona Mucho más completa Y claro Eso en el momento Uno es como No, ya No, no quiero más Esto no es Pero Luchamos demasiado Contra lo que es Yo creo Con Sí Con lo que es Sí Con lo que está pasando Con el proceso En realidad Bueno Ahora vamos a Compartir un ejercicio Cuéntanos El maravilloso ejercicio Tremendo ejercicio A ustedes Que les encanta Cuadernear Le van a agradecer A mi coach Que a los 8 meses De haber llegado A Argentina En aquel entonces Me dijo Sabrina Es momento De que hagas Este ejercicio Y le dije ¿Qué ejercicio? ¿De qué me hablas? Y Literal Y me dijo Mira Hagamos lo siguiente Agarra tu cuaderno Y vas a tener Que hacer una lista Una lista De todo lo que sientas Que te está Atormentando O que tenés En la cabeza Y que Se te está Como saliendo De control Una vez Que hagas la lista Que por ejemplo La lista En ese momento Había sido Como Algo así Como Australia no abre Y estoy acá En Argentina El chico Con el que estoy saliendo No me contesta Hace 5 horas Y yo ya me siento Como intranquila Me tengo que ir A cortar el pelo Tengo que ir A comprar Las cosas Para Tengo que ir Al supermercado A comprar las cosas Para toda la semana Y Bueno No se me ocurren más Pero después tiramos otra Pero la cuestión era Que teniendo esa lista En papel Ella lo que me dijo Fue Al lado de cada una Vas a poner Un sí O un no El sí Significa que Lo que sucede Y lo que vos tenés En la cabeza Depende de vos Lo que no Ah ya me acordé La otra Era buscar nuevos clientes Lo sumamos a la lista Y cuando Pongamos que no Significa que Vos no tenés El control Sobre eso Entonces Si repasamos la lista Teníamos Australia no abre Y yo estoy en Argentina Ok Depende de vos Que abra Sí o no 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 depende de mí Ok Espacio para tu cabeza Que este chico No te responde Hace 5 horas Depende de vos Si vos ya le mandas Tu mensaje No No depende de mí Cómo actúa La otra persona Listo Chau Ir a la peluquería Sí Depende de mí De que yo pueda sacar un turno Y encontrar un turno En una peluquería Que me guste Ir a comprar las cosas Al supermercado Sí Depende de que yo me haga tiempo Para ir al supermercado A comprar las cosas Buscar nuevos clientes Me voy a quedar sentada De brazos cruzados Esperando a que el universo Me traiga nuevos clientes Y bueno En algún momento puede pasar Porque se activa el boca en boca Y pueden llegar clientes solos Pero si no Sí depende de mí Salir a buscarlos Y dar a conocer Lo que estoy haciendo Entonces ahí tenemos Pasamos de 5 temas Que yo tenía en la cabeza A tener solamente 3 Y a tener una explicación De qué es lo que sí depende de mí Y qué es lo que no depende de mí Y poder liberarlos Que no Y decir Bueno Cada vez que te vienen a la mente Decir Chao No estás bajo mi control Bye bye Vienes a mí Pero te dejo ir Sí Y sobre todo El hecho de limpiar De hacer limpieza Sin más Cuando limpiamos O ordenamos nuestra casa Nuestro dormitorio Nuestra cocina Y ponemos las cosas en orden Eso Abre espacio Abre espacio Favorece A la claridad mental A la tranquilidad mental Entonces Tiene un poco que ver con eso Es lo mismo Es ordenar la cabeza Ordenar los pensamientos Darle lugar a lo que sí Y sacar Lo que no Y vean la importancia aquí De cuadernear Porque cuando tenemos Esas cosas en la cabeza Y lo hacemos de manera mental Porque a mí cuántas veces Me ha pasado Que yo a alguien le mando Un ejercicio ¿Lo has hecho? Me dice Sí Digo ¿Y en qué cuaderno? No Mentalmente No Mentalmente no me sirve No Mentalmente no sirve O sea Tienes que escribirlo Porque literal Va a venirte a la cabeza Esa frase Ese cuaderno Ese cuadro Lo que hayas hecho Una tabla en tu cuaderno Con el sí Y con el no Y vas a decir Ah bueno Yo me acuerdo De que ahí le puse que no Y le vas a decir Chao Bye bye Mentalmente no sirve igual No, no, no Bueno La siguiente que yo quiero añadir Que para mí ha supuesto Un montón Y el otro día también Lo hablaba de hecho Con una amiga Es el aprenderme A desapegar un poco De los resultados Y de los resultados No solamente del resultado De un proyecto Sino del resultado De una relación Con una persona O del resultado De cómo tiene que llegar A ser alguien Al final Todas y todos Nos apegamos A lo que conocemos O a lo que queremos Estamos tan apegados A eso Que Que no podemos Ver más allá Y como tú habías dicho Antes Nos ponemos Límites Cuando te apegas A una cosa De una manera Te estás limitando Muchísimo Entonces El tener en mi cabeza Por ejemplo A mí me pasa Cuando creamos Meditaciones Con alguna de las chicas Es como Quiero crear Veinte Tanto Y es como Vale Estás súper bien Que tengas un objetivo Numérico Pero Que tal Si no te limitas Tampoco A que sea Veinte O que sea De esta manera Desapégate un poco De cómo tiene que ser Sabes que vas En un camino Sabes que vas En una dirección Que eso te sirva Como dirección Pero que no te sirva Como manera de castigo Porque estás totalmente Apegado al resultado Que tal si tú Ibas Hacia allá Y acabas En un lugar Mejor O sea Es como No yo estoy viajando A Francia Pero resulta Que en el avión Me encuentro una persona Que vive En Croacia Y me da Yo que sé Miles de cosas Y es como Bueno yo venía a Francia Pero acabo en Croacia Y a tener algo Mil veces mejor De lo que iba a tener En Francia ¿Por qué se te mete En la cabeza Que tienes que acabar En Francia? ¿Por qué te has Apegado a Francia? No, suelta a Francia Y di bueno Este es mi objetivo Pero no estoy totalmente Apegado a ello Entonces El reconocer A qué cosas Estamos totalmente Apegados Creo que también Es súper poderoso Bueno no me acuerdo Si ya lo dije En el podcast O no En lo que venimos hablando Quizás Lo estoy repitiendo Pero viene el caso Me pasó Que en Buenos Aires Yo había planificado Todo lo que iba a hacer Apenas llegaba Y dije Me voy a quedar En Bondi Nada más Que 7 días Esperando a ver Si me salía Un trabajo o no Para irme directamente A extender mi visa Y de repente 3 días antes de venir A sorprenderte Dije Ah ok Me voy a quedar En Bondi Hasta fin de abril Que total Consigui un cuarto Ya tengo trabajo Me voy una semana Sunshine Coast Me pasaron Un millón de cosas Desde que llegué Y ahora me vuelvo Y fue como Si hubiese estado Tan rígida A mi plan Quizás Todo lo que me pasó Desde que llegué No hubiese pasado Y es un montón Y es un montón Pero lo vamos a contar En otro podcast Muy pronto Hashtag networking Y obviamente que eso Me lleva a preguntarme Y acá les dejamos El último recurso ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Hacemos la pregunta ¿Qué es lo peor Que puede pasar Si tomo una decisión Distinta De la que ya había tomado? Ayuda muchísimo A sacarnos de encima Nuestros mayores miedos ¿Qué opinas al respecto? Sí Yo creo que El decir Si esto no va así Si esto no es como Yo lo planeo Por ejemplo Tú Cuando quizás Estabas diciendo Y es que necesito Que Australia Abra en este momento Bueno ¿Y qué es lo peor Que puede pasar Si no abre en ese momento? Y vas a empezar a decir Pues que me tengo que quedar aquí Que tengo que extender tal cosa Que tengo que Bueno ¿Y qué es lo peor Que puede pasar con eso? Ah pues es que Voy a tener que Bueno ¿Y qué es lo peor Que puede pasar? Venir con otra edad Exacto Realmente te estás añadiendo Como excusas Porque de nuevo Estás apegado A que el borde O sea La frontera de Australia Abra día tal Pero realmente Si eso no ocurre Como tú quieres Pretendes O estás intentando controlar ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Nada Y esto ya cada vez Era intacta Al final Uno Como que Cuando empieza a escribir Y se vuelve a preguntar A mí me encantan Como estas cadenas De preguntas De y Y qué Y qué Y qué Y llegas al final A una respuesta Que es como Bueno Está bien No es ni tan malo Ni tan horrible Y voy a encontrar Otra manera Entonces Sí Yo creo que esa es Una buena pregunta La de ¿Y qué es lo peor Que puede pasar? Sí Ha subido mucho Ha subido mucho A liberar Que es lo más importante Eso Vivir libres Al final Yo creo que Para mí Todo está conectado Y lo que hago Las personas que me escuchan Normalmente lo saben Lo digo mucho Y lo explico También En el En el reto De amor propio Que estoy creando Que el amor propio No es como Bueno Me voy a pintar las uñas A dar mi masaje Y a no sé qué No Está conectado Con Aprender a vivir Más libres Porque cuando vives Más libres Vives más feliz Más en paz contigo Aprendes a aceptarte Entonces El aprender A soltar Todas esas cargas Que te están pesando Es vivir más en amor Contigo mismo Entonces Está todo conectado Te voy a agregar algo Además de libre Presente Total Me encantaría Poder hablar con Necartol en español Traerle a primero yo Camiso de aguacatitos Aunque El ritmo De De conversación Que lleva Creo que Para nosotras Intensas Es Mucha paciencia La que se va a hablar Y luna en acuario Que decirte Si Somos demasiado A ver No voy a decir Somos demasiado intensas Somos intensas Nos gusta hablar Y hacer las cosas Con intensidad Todo bien Pero si Amamos a Eckhart Tolle Aunque a veces Es como Y usted no sabe Yo le pongo El 1.2 No soy capaz De escucharle Así al vivo Quizás sea uno De mis objetivos Para el año siguiente Ser capaz de escuchar A Eckhart Tolle Al natural Practicando El mindfulness Bueno Está muy bien Bueno Pues Yo creo que Esto Lo podemos ir cerrando Aquí Ha sido maravilloso Charlar contigo Sabrina Desde luego Que para mí Esto se siente Como una de las Tropecientas mil Charlas Que hemos tenido En casa Imaginaos Ponerse al día De cuatro años Es un montón La de cosas Que nos habremos dejado Pero bueno Estoy muy contenta De que estés aquí Otra vez Eres uno de mis Guests de honor Porque ya vas Por el número 3 Y sumando Porque yo sé Que a la gente Les encanta Escucharte Así que gracias Por formar parte De primero yo Y voy a decir Aquí En presencia De todos los aguacatitos Y de mi vida Y ahora nos estamos Abrazando Gracias a vos Amiga Siempre es un placer Poder aportar Desde Lo que aprendí Desde lo que sé El autoconocimiento Es algo que me apasiona Y que me encanta Y que lo practico Desde que nos conocimos Y Es increíble Como De verdad Podemos Liderar nuestra vida Como podemos Crear Nuestro propio camino Y nuestra propia vida Conociendo Cómo funciona Nuestra mente Cómo funcionan Nuestras emociones Entendiendo Y todo lo que tenga Que ver con Comunicar Con llevar alegría Con llevar Contenido de valor Que es lo que yo dije Apenas arranqué A crear contenido Dije Lo que voy a llevar Va a ser contenido Que sume Siempre es bienvenido Y es un placer Haberte venido A sorprender Y bueno Os voy a dejar En el episodio De la descripción El insta Donde Sabrina Para que la podáis seguir Todos aquellos O aquellas Que estéis bajo una piedra Y no hayáis visto Todavía Sabrina Porque bueno Si tenéis en la cabeza Algo No Alguna Viajar a Australia Ella os cuenta Todo y más Y ahí la podéis encontrar Sabrina Con mixtein Y bueno Os enviamos Un grandísimo Beso y abrazo Y acuérdate De que cuando tú aprendes El mundo aprende Cuando tú mejoras El mundo mejora Y cuando tú te quieres El mundo te quiere más Y además El mundo también Se quiere más Así que Chao 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 Gracias por ver el video.